Pérdidas millonarias deja incendio en una tapicería en las aguas de Ibirico, Cesar. El cuerpo de bomberos, con la colaboración de algunos vecinos, lograron evitar que el incendio se propagara en un establecimiento aledaño, donde funcionaba como una bodega de almacenamiento de pipetas de gas propano, lo que pudo haber generado una tragedia mayor. Un incendio provocado por un cortocircuito debido a conexiones en mal estado causó pérdidas millonarias en la tapicería El Ocañero, ubicada en la calle 6 del barrio Ovelio Jiménez, en el municipio de la Jagua de Ibirico, Cesar, durante la madrugada de este martes 21 de agosto. Euclides Manzano, propietario del local comercial, informó que las pérdidas ascienden a aproximadamente 120 millones de pesos, ya que las llamas consumieron la materia prima, esponjas, cuerina, máquinas y muebles en reparación. Las unidades del cuerpo de bomberos, con la colaboración de los vecinos, lograron evitar que el incendio se propagara al establecimiento contiguo, donde funciona una bodega de almacenamiento de pipetas de gas propano, lo que pudo haber generado una tragedia mayor. En Promociones El Poderoso, estrena al ritmo de la moda. Promociones El Poderoso. Jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad, como siempre, en Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas, La Paz Cesar. Promociones El Poderoso.